Recibimos a nuestras próximas invitadas porque se conformó el Centro de Natatorios, Gimnasios, Estudios y Afines de Tandil. Estamos con Mariana Busto, Giselle Gaitán. Bienvenidas chicas a Informadísimas. Hola, bienvenidas. Gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo las trata la jornada? Ustedes por ahí con su actividad tienen la posibilidad de darse un chapuzón. Claro, me imagino. Claro. Nosotros por ahí ahora estamos más limitados. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esto que decía recién Cecilia, un centro de natatorios, cómo se conforma. Miren, bien, te contamos. Arranco yo, ¿sí? Nosotros, con motivo de la pandemia, que ya sabemos que fue un shock mundial, tuvimos que cerrar nuestras puertas. Las instituciones privadas de la actividad física de Tandil nos autoconvocamos en abril 2020 a través de un grupo de WhatsApp y empezamos a compartir nuestras dificultades en esto de tener que estar cerrados. Como decías vos, es el centro de natatorios, gimnasios y estudios de danza, pilates y yoga. Somos más de 65 instituciones que a través de nuestras emergencias e inquietudes nos fuimos convocando y este año logramos conformar el centro de natatorios con dependencia de la Cámara Empresaria de Tandil, que es un orgullo para la ciudad y para todas las instituciones privadas de la actividad física. Claro. Ya el número es llamativo, ¿no? Más de 65 instituciones. Y esto también tiene que ver con, Cecilia, lo hemos tenido aquí a través de muchísimas declaraciones, la necesidad que dejó la pandemia, cómo expuso esto de que se hacen suspendido terapias, como bien decías, en el agua, cualquier tipo de actividad física que era tan necesaria. Fundamental. ¿Y eso también a ustedes los propulsó a esto? Sí, lo que nos propulsó de inicio, que es lo que hacemos todos los días, es que la actividad física es una actividad esencial. Entonces era como incómodo pensar que teníamos que estar cerrados cuando en realidad brindábamos salud. Entonces nos reunimos justamente con el primer objetivo que fue la reapertura, teniendo zooms y convocándonos para poder contar y darle un marco teórico también a todo lo que hacemos. Claro. Y pudimos conformar el centro, que actualmente... Que eran, digamos que no son un negocio más, porque así es como fueron tratados en un momento, cerrar como si fueran un negocio más. Y en realidad ustedes querían mostrar que son parte de la salud también. Parte de la solución también. Claro. Y además teníamos la demanda de todas nuestras poblaciones, que abarcan desde bebés hasta tercera edad y ancianidad, que necesitan ávidos de moverse, que ya que tenían que estar adentro de casa y encima quietos, era bastante complicado. Sí, o imagino algunas terapias de rehabilitación también que quedaron suspendidas, cortadas, o sea, eso también fue complicado para una persona. En cuanto a la rehabilitación, sí teníamos la esencialidad, pero en cuanto a la actividad física de prevención... Ah, física no estaba cortada, Mirá, en algún momento. Sí, en un momento estuvo cortada y después se reactivó, pero también en un momento estuvo cortada. Exacto, estuvo cortada porque, bueno, en mi caso que me dedico a la rehabilitación acuática y se desarrolla en una pileta, la pileta estaba cerrada, pero la kinesiología acuática no se podía continuar con la actividad. Mirá, lo importante que por ahí queremos contar es que la actividad física, que es esencial, nos llevó, nos puso a prueba y nos pudimos unir todas las instituciones que trabajaban en la actividad física. Claro, a eso le quería preguntar a Giselle porque durante muchísimos años hubo muchos intentos desde los profes de educación física de juntarse, sobre todo para hacer valer el título, dado que, bueno, se daban cuestiones un poco por ahí ajenas o maldadas, y no se logró. Bueno, la pandemia logró esto, juntarlos. Ya hay una comisión directiva. ¿Cómo están armadas, Giselle? Bueno, sí, como vos decís, te digo, hace muchísimos años que se venía planteando la necesidad de unir lo que es la actividad privada de Tandil en cuanto a la actividad física, ¿no? Y nunca se avanzaba, nunca se podía avanzar porque siempre participaban más los profes que pertenecían, que trabajaban más en el sistema oficial que en el sistema privado. Entonces nunca se podía avanzar. El papá de Giselle fue uno, Diego Bustos fue uno de los que participó ávidamente durante años y nunca podíamos avanzar. Hasta que, bueno, a partir de algo tan feo, ¿no? Y tan horrible como fue la pandemia, es que pudimos conformar esto que fue el centro de natatorios. Que tiene una comisión directiva, así como decías vos. Que fue los que empezamos la movida de autoconvocar a los gimnasios, somos los que terminamos después formando parte de la comisión directiva, pero no por elección, sino porque había que hacerlo. A partir de ahora, después, son seis meses que nosotros pertenecemos a esa comisión y después, ahora que ya está conformado, sí se iría a elecciones con los que se quieran presentar, de los que están asociados al centro, para formar una nueva comisión directiva. El presidente de la comisión directiva es Diego Bustos, hijo. El vicepresidente, el profesor Julio Lester. La secretaria soy yo. La tesorera es Valeria Campomenosi. Y después están los vocales, que está el vocal que representa los gimnasios de entrenamiento, que es Germán Gropa. El de natatorios, ella es la vocal del agua. Después está la vocal que pertenece a Pilates y Yoga, que es Silvia Guiñada. El vocal que pertenece a Readaptación Funcional es Mariano Dilolio. Sierra, en danza, Mabel Islas. En danza, Mabel Islas. Ah, muy bien. En danza, Mabel Islas. Somos todos de los profes más viejos. Ahora, ustedes han trazado, digo, más allá de los nombres, han trazado también un objetivo en común. ¿Qué persiguen? ¿Cuáles son esos sueños? ¿O qué proyectan a partir de esta unión? Bueno, vamos a ir así como ping pong. El primer sueño es unirnos. Es entender que la actividad física es un lazo que nos lleva hacia adelante con este apasionamiento que tenemos. Somos profesionales capacitados. La actividad física se puede desarrollar en diversas áreas, como bien nombró Giselle. Y además tenemos inquietudes comunes. Armamos nuestra bolsa de trabajo donde podemos asesorarnos sobre diferentes profesores. Queremos también generar capacitaciones internas en la ciudad, que a veces no llegan. Y también poder generar la conciencia en la población. Vamos a hacer también campañas cuando se pueda tener un poco más de espectro en vivo. Para concientizar sobre la actividad física y cómo no es que nadie, o sea, toda la población se puede mover. El tema es cómo se mueve, qué profesional lo aborda y qué objetivos tiene. Bueno, a ese punto quería ir porque en su momento los tuvimos aquí en este piso, en este estudio hace muchos años, cuando se quería conformar esta comisión. Bueno, era un poco a raíz de algunas cuestiones que habían sucedido con gente que daba las actividades sin tener el título habilitante, que habían ocurrido algunas cuestiones lamentables, por cierto. Bueno, todo eso está en la mira de ir regulando lo que es la actividad, de ir regulando ese título que ustedes tienen. ¿Eso está en la mira también en proyecto? Sí, sí, por supuesto. Buscamos jerarquizar cada vez más nuestra profesión que a veces está mal vista, por decirlo de alguna manera, entre comillas, por esas otras prácticas que se llevan a cabo, no por profesionales. Así que ese es uno de los objetivos también que tenemos y que lo podemos lograr también a partir de estas capacitaciones que estamos brindando justamente este sábado. Hay una más que interesante porque es un profesor de jerarquía internacional, que es un profesor cordobés que se llama Mario Di Santo. Es un profesor que además de tener, bueno, libros escritos, es capacitador del Barcelona, por decirte algo, de Madrid, convocado también por el Atlético de Madrid. Es un... Es un capo. Es un capo. Es un capo. Licenciado que trabaja en el neuroentrenamiento, cómo conectamos con nuestro cerebro para darle más ajustes posturales y de velocidad y de performance al movimiento. Especialidad. Y voy a aclarar algo, si tengo dos minutos. Sí, por favor. No solamente somos profes de educación física, somos instructores, profesores de áreas específicas como la gimnasia artística, el yoga. Sí, lo que queremos brindar es que nuestros profesores y en todos los lugares donde se realicen estas actividades, el profesional esté capacitado, tenga desarrollo de su incumbencia y sepa lo que tiene que hacer. Y a eso va el centro a resguardar y a defender la actividad física de calidad. Es muy importante. Totalmente. Es clave. Y si hay, por ejemplo, Mariana Gisela, alguien que está viendo la nota y que por ahí, bueno, da clases de pilates, pertenece a alguna institución y si quiere contactar con ustedes, ¿dónde los ubica? Bien, el correo del centro es cnget, que son las iniciales del Centro de Natatorio, Gimnasios y Estudios Tandil, arroba gmail.com. ¿Y redes sociales tienen? Y en redes sociales, gmail, perdón, es cnget2021, arroba gmail.com. Y tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram y Facebook, nos pueden buscar a través de la sigla, Centro de Natatorio, Gimnasios y Estudios Tandil. Bien. Y ahí estamos todos representados, les podemos dar las inquietudes y ayudar y acompañar a aquel profe o persona que quiera armarse un lugar de la actividad física con responsabilidad. Exacto. Damos asesoramiento legal a partir de esto, como es ayudamos a habilitación, si tienen que habilitar un espacio y tienen alguna traba, podemos dar asesoramiento ahí. Asesoramiento también de equipamiento. De equipamiento. Y bueno, todos sabemos que es una realidad difícil, que tenemos mucha pasión y a veces lo importante es poder unirnos y los profes que tenemos un poco más de años a ayudar a las generaciones que vienen, a que se animen a trabajar con formalidad, con experiencia y con mucha pasión. Es más pasión que otra cosa. Y unión, importante. Pero es el ingrediente fundamental. Es mucha pasión. Fundamental. Chicas, les queremos agradecer muchísimo por esta presencia. Mariana Bustos y Giselle Gaitán. Bueno, ambas integran lo que es el Centro de Natatorio, Gimnasios, Estudios y Afines de Tandil y pasaron aquí por Informadísimas. Gracias.